María Nayeli Bautista, de 10 años, tiene parálisis cerebral infantil, epilepsia y luxación de cadera, según el informe médico. Vive con sus abuelos en un cuarto rentado, acude al Hospital Pediátrico Legaria y tiene terapias de rehabilitación en la Unidad Básica de Rehabilitación e Integral Social de Valle de Chalco. Bueno, fue cuando fueron las peticiones, pues ya me acerqué, fue el primerito. Y ya le pedí el apoyo. Sí, luego me atendió. ¿Esto cuándo fue? Tiene, ¿cuándo tienen algo? No, tiene unos, tiene casi un mes, ¿no? Más o menos. Estaba más o menos un mes. Un mes que pasó eso. Y ya de allá para acá, pues fue rápido, fue casi otro mes para el entrega de la silla, fue rápido. Luego me la entregaron así como tres semanas. No, casi un mes. Otro mes y luego ya fue el apoyo rápido. María recibió por parte del DIF de Valle de Chalco una silla de ruedas con todas las especificaciones que son de acuerdo a sus necesidades. Además, la familia recibe un apoyo económico y alimenticio por parte del municipio. En el DIF se han estado haciendo muchos trabajos de recolección de recursos. Entonces, una parte la puso el DIF, con lo que recolectó de los pavos, otra parte la puso el servidor. No extrajimos dinero del ayuntamiento. Fue una colaboración personal y fue porque los padres están llevando a la niña aquí a Lubris, que está en Américas, para su rehabilitación y que le vayan dando sus terapias. Entonces, era una situación muy difícil de poderla mover. Hoy la niña ya cuenta con una silla. La madre de María la dejó con sus abuelos cuando ella apenas tenía siete meses y el padre nunca se presentó, por lo que sus abuelos la han criado y protegido, razón por la cual cada apoyo que se le brinda es de gran ayuda. Por este apoyo que me dieron a mi nieta, y eso para que vean que no es contrario, ahí está, ahí están las pruebas que sí es derecho. Y así como la ven ahorita, está contenta, así la ven contenta con silla. Ella también les agradece, así les agradece. Diles María, diles a ellos, ya te pongo en mi cuero. Sí, bueno, les agradezco de corazón y aquí están los hechos. De acuerdo con funcionarios del ayuntamiento, estos apoyos se continuarán realizando a los sectores más vulnerables del municipio. Reporto para Canal 6, Cecilia González.